Dicen que no empezamos a conocernos hasta que nos encontramos perdidos. Nunca es sencillo emprender una aventura para saber a dónde pertenecemos. Aquellas aventuras donde no importa el lugar, sino las historias y experiencias que nos marcan. Así que siempre busca perderte. Piérdete en el mundo y encuéntrate a ti mismo. Conoce todo lo que puedas y déjate asombrar, que el asombro es lo que hidrata el alma. Libérate de prejuicios y pretensiones que solo estorban en tu camino. Habla con extraños y no tengas miedo a hacer el ridículo. Equivócate, pero aprende de ello. Haz de tu vida la aventura que tú quieres, no de la que quieres escapar. Pide mucho a la vida, pero siempre ofrécele el doble. Haz de tu vida una experiencia única. Y viaja. Baila. Sueña. Ama. Y vive. Porque la vida es una aventura. O nada.